y las notas de opinión necesarias para estar muy atentos con Airedigital.com y Aire Radio 91.1, el gran multimedio de Santa Fe. Bueno, y hoy les contaba a ustedes, a los oyentes, a los televidentes, a los que nos ven por distintas regiones en toda la provincia de Santa Fe, los que nos siguen desde cualquier lugar en su celular, en la aplicación, en Aire TV y además también a todos los que nos están escuchando por el 91.1 y la red de repetidoras que tiene Aire de Santa Fe en el territorio provincial, en Entre Ríos, en Córdoba, acerca de la combinación de vacunas. Y la verdad que tenemos una muy, pero muy interesante nota en línea a quien vamos a presentar porque nos estuvo esperando hace un rato y además seguramente habrá estado escuchando justamente este informe de Pablo Lucero. Está con nosotros Guillermo Docena. ¿Quién es Guillermo Docena? Bueno, es doctor en bioquímica, es investigador también del CONICET y además, por si fuera poco, es una de las personas que estudia la combinación de dosis en la Argentina. Con todo esto también que les contaba hoy y todas las preguntas que se hacen, un montón de personas en Santa Fe con respecto a la segunda dosis de la Sputnik, de cuándo van a recibir, que yo ya cumplí con el tiempo, por la preocupación de mucha gente y acá creo yo que vamos a tener muchas respuestas, al menos a lo que ustedes están esperando. Doctor, bienvenido a Pasan Cosas. Adriel Driuzzi, en el aire de Santa Fe, los saluda desde la capital de la provincia. ¿Cómo está usted? Hola, buenas tardes, Adrián. ¿Cómo te va? Muy bien. Muy bien, gracias por el contacto. No, por favor, la verdad que el gusto es nuestro de poder hablar con usted y usted no se imagina la preocupación que hay de muchas personas que están esperando la segunda dosis de Sputnik y a raíz de esto, también desde producción, bueno, Cecilia Abuelo, la productora del programa, queríamos tratar de al menos llevar algunas respuestas a lo que puede ser esa segunda dosis. En caso de que haya Sputnik, será Sputnik, y también para saber e interiorizarnos acerca de la combinación de dosis. ¿Qué tiene para aportarnos ya en esta primera charla? ¿Cómo viene siendo esta investigación con respecto a la combinación de segundas dosis? Bien, bueno, realmente tenemos resultados preliminares que son bastante importantes y promisorios. mañana a la tarde se va a hacer un anuncio, los ministros de Salud de Nación de Provincia de Buenos Aires y de Cava van a estar reunidos y van a informar estos resultados preliminares que les digo que lo que hemos visto es que combinar vacunas es seguro, o sea, no genera reacciones adversas más severas con respecto a un esquema de vacunación homólogo o con la misma vacuna, y también hemos obtenido resultados de medidas de anticuerpos que indican que esto estaría funcionando desde el punto de vista del sistema inmune. Yo creo que las autoridades de salud rápidamente van a implementar la, digamos, la posibilidad de realizar esta combinación en forma masiva, porque ahora lo hemos hecho en un número limitado de voluntarios que han accedido a formar parte de este estudio. Entonces eso es muy importante con lo que recién decía, de completar el esquema, sobre todo en aquellos que tienen la primera dosis de Sputnik, que sabemos que hay un retraso con la segunda dosis. Entonces, bueno, se les va a ofrecer la posibilidad que puedan combinar con AstraZeneca o Moderna o Sinopharm y de esa manera tener un plan completo de vacunación. Eso va a ser muy importante. Doctor, ¿me puede comentar acerca de cómo fueron esos estudios? Porque a través también de las personas que fueron testeadas, en este caso de los voluntarios que accedieron a esta combinación de vacunas, ¿cómo se dio esto? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el día a día y cómo fue esta combinación de segundas dosis? Sí, en realidad esto se venía planificando porque nos convocaron desde el Ministerio de Salud de Nación con la idea de hacer un trabajo que nos permita saber el año que viene para la tercera dosis si iba a ser posible combinar vacunas. Con la llegada de la variante Delta y la necesidad de tener esquemas de vacunación completo se ha acelerado porque hay una urgencia en vacunar a la gente y bueno, entonces lo que se ha diseñado es un trabajo de manera de tener lo antes posible resultados y para eso se le ofreció a aquellos que habían recibido como primera dosis cualquiera de las tres vacunas AstraZeneca, Sputnik o Sinopharm, se les ofrece que reciban como segunda dosis alguna de estas otras tres vacunas, de manera que con tres vacunas tenemos seis posibilidades de combinación y así se formaron seis grupos de 100 personas cada uno y esto empezó hace 15 días, hace dos semanas, obviamente todavía no han venido las 600 personas porque eso depende de cuándo recibieron la primera dosis pero ya tenemos un número bastante importante que nos permite sacar estas conclusiones que son las que mañana se van a informar. El trabajo dura un año, o sea, esta gente se la va a seguir durante un año pero estos son los primeros resultados que obtenemos. Es decir que mañana probablemente por la combinación de vacunas, doctor, sea quizás un día muy importante, digo, para muchos que están buscando respuestas ante cuándo van a recibir la segunda vacuna. Sí, 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 exactamente. Por lo menos mañana yo creo, la verdad es que no lo sé, bueno, no estoy en el Ministerio obviamente, pero yo creo que se va a anunciar que esto de la combinación en Argentina se va a adoptar como en tantos otros países, sobre todo en Europa. Entonces, de manera que si el Ministerio de Salud, que es el que debe determinar y es el que se va a responsabilizar de aplicar esta combinación, si ellos deciden implementarlo, a la gente se le va a ofrecer, o sea, el que tuvo una primera dosis se le va a ofrecer recibir otra segunda dosis distinta, si no lo acepta, bueno, esperará a recibir la dosis que corresponde y si lo acepta, se le administrará inmediatamente la segunda dosis. Doctor, para que también la gente vaya entendiendo y sepa más que nada, ¿hubo alguna combinación mejor que otra? No sé, ¿qué me puede aportar, por ejemplo, de las segundas dosis que han combinado? Sí, yo creo que todavía no podemos decir si alguna funciona mejor que otra. Hasta ahora, porque todavía falta estudiar muchas personas o muchos vacunados, pero hasta ahora lo que podemos decir es que en principio son seguras todas las combinaciones y funcionan. Vamos a necesitar analizar la sangre de más personas vacunadas para ver si alguno tiene más anticuerpos que otro. Ese va a ser el criterio para decidir si una combinación es mejor que la otra. Pero por ahora ya el hecho de que sean seguras y que en todas hayamos visto anticuerpos es importante. Ese hecho es importante porque se les puede dar ahora una segunda dosis de cualquiera de las tres. Y esto es algo que ustedes lo esperaban, digamos, porque a nivel mundial la combinación de dosis tenía una alta eficacia también, ¿no? Los estudios eran muy positivos. ¿Esto también ustedes lo creían posible también acá que se pueda dar en Argentina, doctor? Sí, 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 totalmente. O sea, esto se ha estudiado básicamente en Europa, en seis países. Entonces, se está implementando y si bien es otra población la nuestra, son otras vacunas las que aquí se usan. La única que coincide con ellos es la de AstraZeneca. Bueno, ahora sí va a incorporar Moderna también. Y además aquí circulan otros virus. Entonces, por eso es importante tener un dato propio o sacar conclusiones en nuestra población y con nuestra combinación de vacunas. Y uno esperaba esto, pero había que hacerlo. Había que tener el resultado para poder confirmarlo. Acá ya hay algunos oyentes, nosotros tenemos una llegada muy importante a la gente. Y hay algunos oyentes que ya, por ejemplo, se preguntan, y al resto de la población, en caso de que empiecen con la combinación de dosis, ¿también los van a seguir durante un año o van a ser solamente estas personas que fueron voluntarias? No, no, es imposible. Es imposible porque no solo seguimos los anticuerpos, sino también las células, la inmunidad celular. La famosa inmunidad celular, que es difícil de medir, es cara, no se hace en todos los lugares. Solo se va a seguir por un año a los que han sido incorporados en el estudio. El resto no, van a recibir la vacuna como si fuera la dosis que le corresponde en el esquema homólogo. Estamos hablando con Guillermo Docena, él es doctor en bioquímica, además es investigador del CONICET, y dándonos adelanto exclusivo también con respecto al día de mañana, donde desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Salud de la Nación, se va a anunciar que la combinación de vacunas es segura. Me parece que es algo muy importante, muy importante porque además también, doctor, en la gente, en aquellos mayores de 50, 60 años que estaban esperando, que esperan al menos recibir la segunda dosis, y que también daban como posibilidad, o muchos tienen también como posibilidad, esto de la combinación. Como habrá otros que no también, doctor, ¿no? Porque quizás en este tema de la elección habrá algunos que van a querer combinar con la segunda dosis y hay otros que quizás no. Sí, sí, seguramente, y no está para nada mal. Sobre todo los que más le falta a la segunda dosis son los de Sputnik, ¿no? Porque falta el componente 2. Pero bueno, hoy también se anunció que se van a producir 3 millones durante agosto del componente 2 de Sputnik en Argentina. Por lo cual, el que quiera esperar el segundo componente también es importante, porque la eficacia de las dos dosis de Sputnik es bastante alto. Es decir, doctor, que con este anuncio, por ejemplo, la Nación, en este caso, o las provincias luego, ¿podrían optar ya en la inmediatez, empezar con la combinación de vacunas? ¿Esto es posible o también hay que esperar algún tiempo? No, 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 yo creo que mañana el anuncio va a estar centrado en eso. O es fundamental completar el esquema lo antes posible, porque ya sabemos que la variante Delta está circulando en Argentina. Por lo cual, cuanto antes hay que dar la segunda dosis, y también hay que tener en cuenta que después de la segunda dosis, a la semana, ya esa vacuna tiene un efecto. No es como la primera que hay que esperar tres semanas. Eso es importante también transmitir. Sí, 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 me parece muy importante, doctor. Entonces, ¿con la segunda dosis ya la semana empieza el efecto? Cosa que es diferente con la primera dosis. Exactamente, porque con la primera dosis se necesita más tiempo, porque hay que generar las células. Es un poquito técnico esto, ¿no? Hay que generar las células que lleva tiempo. En cambio, con la segunda dosis, esas células ya están, y lo que uno hace es activarlas. Por eso es mucho más rápido el efecto. Una cuestión importante, al menos para aclarar, doctor, ¿la combinación es aquellos que hayan tenido la primera dosis de Sputnik o también puede ser AstraZeneca? De todas, de cualquiera de las tres. Perfecto. Sí, exactamente, cualquiera de las tres. Lo que pasa es que AstraZeneca y Sinopharm hay dosis disponibles para que reciban la segunda homóloga, la misma. Pero vamos a ver qué es lo que dicen, porque probablemente anuncien que la eficacia es mejor si, por ejemplo, a AstraZeneca después se le da Sinopharm o a AstraZeneca después se le da Sputnik. Yo no conozco todos los resultados, porque esto se está haciendo en distintos laboratorios, yo conozco los de nuestro laboratorio aquí en la facultad, en La Plata. Doctor, y otra pregunta que me parece también muy importante, que tiene que ver justamente con algo que también ya se está hablando. Hoy lo dijo, es más, lo dijo la ministra de Salud acá de la provincia de Santa Fe, Sonia Martorano, con respecto a la tercera dosis, que en un futuro también ya se empieza a hablar y a pensar en una tercera dosis. Con respecto a la combinación de vacunas, ¿cómo funciona esa tercera dosis? ¿Se puede volver a combinar? ¿Tiene que ser la misma? ¿Eso se sabe? Bien, está muy buena la pregunta. Justamente esto se estaba haciendo para la tercera dosis. Pensar que una tercera dosis tiene que ser de la misma vacuna que la primera y la segunda en nuestro país iba a ser un problema serio. La tercera dosis en realidad se va a tener que dar luego del año de la vacunación, o sea, el año que viene. Y es probable que el año que viene todavía haya gente que no tenga la primera dosis, otras que no tengan la segunda y otros que van a estar reclamando la tercera. Entonces, si pensamos que hay que dar la misma vacuna en las tres situaciones, eso iba a ser un problema. Con esto, lo que se está buscando es que esa tercera dosis pueda ser de cualquier vacuna. Entonces, eso va a aliviar mucho la situación y va a agilizar mucho esa dosis de refuerzo. Acá un oyente también dice, hola doctor, tengo dos dosis de Sputnik, soy mayor, ustedes ya saben mi edad, dice, porque tengo las dosis de Sputnik, pero también me ofrezco para una tercera, dice, combinando con otra, si quieren. Bueno, hay algunos que se ponen muy contentos, ¿no? Que esperen un poco. Sí, no hace falta. En realidad, yo lo que transmito es que antes del año no hace falta dar una tercera dosis. Hay países que están insistiendo porque necesitan vender Pfizer. Pfizer, como en Estados Unidos no la pueden ubicar porque ya no pueden vacunar más a nadie, necesitan todo ese excedente que han acumulado en este tiempo, necesitan venderlo. Por eso ya están hablando de dar una tercera dosis. Yo creo que en personas que no tengan enfermedades que afecten el sistema inmune, un inmunodeficiente, o alguien que tenga un tratamiento y tenga una inmunosupresión, fuera de esos casos, la tercera dosis hasta el año no hace falta darla. Pero bueno, hay que esperar que lleguemos a diciembre, estudiar la respuesta inmune y ahí ver si realmente hace falta o no. La claridad, doctor. Yo la verdad que, en serio, la verdad que transmitir estos conocimientos de la manera que lo está haciendo, en serio, no sabe cuánto ayuda. Nosotros, desde el inicio de la pandemia, bueno, llevamos haciendo muchas notas. Y le quiero agradecer, en serio, porque me parece una de las personas más claras que hemos tenido la oportunidad de entrevistar en este medio. Y además también la ayuda que es esto para mucha gente que está realmente en serio, preocupada. Hemos llegado a tener mensajes de oyentes que se iban a presentar alguna denuncia penal para poder recibir la segunda dosis de Sputnik, que los padres no la recibían. Y la realidad es que no hay. Es decir, no es que no se aplica porque no se quiere. La realidad, doctor, es que no hay. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. El problema es la escasa producción frente a la gran demanda, ahora que sabemos que funcionan en el mundo. Hay muchos más países que están demandando vacunas y no dan abasto. Entonces, bueno, que no se pueda administrar la segunda dosis tiene que ver con la falta de disponibilidad. Ahora, si tenemos la vacuna y no se da, ese ya es otro problema. Pero bueno, un problema serio es Estados Unidos que tienen vacunas y no pueden administrarla porque la gente no quiere. Eso es mucho más grave que lo que puede estar pasando acá. Que puede ser simplemente un problema de logística por el cual no llega una vacuna que tenemos a algún lugar de difícil acceso. Bueno, eso se puede solucionar. Ahora, si hay provincias, como hoy me decían, que tienen vacunas y la gente no se anota, eso es más complicado. Y ahí es donde tenemos que trabajar para crear conciencia y hacerle entender a la gente que cuando uno se vacuna, no solo se protege a sí mismo, sino protege a la sociedad, protege al resto. Porque la vacuna es una barrera para la transmisión viral. Entonces, cuanto más gente vacunada haya, menos transmisión viral va a haber en el medio, en la calle, que es lo que está pasando ahora. ¿Por qué ahora los casos disminuyen? Porque hay menos virus en la calle o hay más gente vacunada. Doctor, y esto es muy importante y me da pie para sacarlo de este tema que es combinación de vacunas y preguntarle por la variante Delta, que acá ya se informó, y esto lo vuelvo a traer en boca de la Ministra de Salud de la provincia, quien afirmó o al menos deslizó la posibilidad que en Santa Fe se cree que para finales de agosto, finales de este mes, vamos a tener la transmisión comunitaria en la provincia de la variante Delta. Y esto me parece a mí que también es importante poder hablarlo con respecto a la vacunación. Sí, sí, sí. Todos estamos especulando o pensando que va a ocurrir lo mismo. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Uno realmente no lo sabe, pero si uno observa lo que hizo Delta en otros países, en tres o cuatro semanas debería diseminarse por toda Argentina. Pero bueno, hay que ver si eso ocurre igual acá, con las vacunas que tenemos, con las otras variantes que están circulando, pero también, sobre todo, con las medidas de protección. Cuanto más tratemos de protegernos nosotros y evitar contacto social, todo lo que ya sabemos, bueno, más difícil se la vamos a hacer al virus para diseminarse. Pero tarde o temprano va a haber transmisión comunitaria masiva. Hoy en día hay transmisión comunitaria. Se ha detectado en personas que no han viajado o que no han estado en contacto con gente que ha viajado. Pero no es masivo todavía. Claro, no es masivo, pero es inminente al menos, sobre todo por la contagiosidad que tiene la variante Delta, que hoy por hoy es la más poderosa. En cuanto a la contagiosidad, porque de la gravedad no es más grave que otras variantes. Eso también me parece que es un punto importante para aclararlo. Sí, eso es algo que se está aprendiendo en el mundo. Porque se está viendo que las curvas de contagio aumentan en forma exponencial, pero las curvas de fallecidos o hospitalizados no. Por lo cual uno llevaría a pensar o a concluir que no genera una enfermedad más severa. Pero sí es cierto que si se transmite más en la población, hay más chances que a una persona con factores de riesgo le llegue este virus, que si no fuera esta variante Delta. Por lo cual también hay que tener mucho cuidado porque es probable que haya casos severos y que haya fallecidos. Lo que hasta ahora no hay reportado son fallecidos vacunados. Eso es importante, con las dos dosis. Eso es muy importante. Por eso es lo que uno hace hincapié tanto en completar el esquema de vacunación en la mayor cantidad de gente posible para disminuir ese riesgo. ¿Cómo nos ve, de acuerdo a lo que sucedió en el mundo con la variante Delta, o lo que está sucediendo en el mundo con la variante Delta, cómo nos ve a los argentinos? Y va a depender mucho de lo que hagamos en agosto. Digamos, con una sola dosis uno sabe que la protección es mucho menor. Ahora, si ahora en agosto logramos completar los esquemas de vacunación en un porcentaje alto y con que lleguemos a un 30, un 40% con las dos dosis, yo creo que vamos a estar en una muy buena situación para manejar una ola de contagios con Delta. Si seguimos así, vamos a estar más complicados. Pero no creo que vayamos a seguir así porque están llegando vacunas y la gente se está convenciendo que tiene que vacunarse. Es decir, ¿no va a ser en este caso una carrera contra el tiempo que van a tener las provincias o el país? Sí, sí, sí. Sí, totalmente. En realidad tenemos dos carreras. Una es evitar la diseminación de Delta. Esa es una carrera que es independiente a la vacuna. Evitar el contagio, medidas de protección. Y la otra carrera es vacunar en el menor tiempo posible con una dosis y darle la segunda a los que tienen ya la primera. Por eso también es muy importante que el 50% de la población ya tenga una dosis. Ya ganamos mucho tiempo ahí porque directamente hay que darle la segunda. Al que hay que darle la primera dosis tenemos que esperar tres semanas o cuatro y después darle la segunda. Ahí perdimos un mes. Entonces, por eso la importancia es de haber llegado a este punto con más del 50% de la población con una dosis. Perfecto. Entonces, para repasar, doctor, y para llevar también, seguir llevando, entonces, la combinación de vacunas de las segundas dosis de Sputnik o de cualquiera, ¿con cuáles se podrían dar? La de Sputnik se puede dar con AstraZeneca o con Sinopharm. Nosotros pensamos que va a andar mejor con Sinopharm porque es otra plataforma, es distinta. Pero, si con AstraZeneca tenemos los mismos datos de anticuerpos o de eficacia, el resultado es muy bueno porque ante la falta de la segunda dosis de Sputnik que reciban AstraZeneca. Doctor, la verdad le quiero agradecer primero por la explicación, segundo por su tiempo, porque evidentemente es una persona que está muy ocupada, que está a cargo además de este tema de la investigación, de la combinación de segundas dosis, pero la verdad que queríamos hablar de un día muy importante además también con este adelanto de lo que va a ser mañana donde se va a anunciar que es segura la combinación de vacunas y esto evidentemente también llevarle tranquilidad a mucha gente que está esperando esa segunda dosis de Sputnik. Sí, sí, exactamente. Y bueno, yo también les agradezco a ustedes porque nosotros como investigadores de CONICET una de nuestras funciones también es hacer difusión y por eso es tan importante para nosotros transmitir información, transmitir si se quiere tranquilidad, pero por lo menos, bueno, información objetiva y si quieren otro día les podemos contar porque nosotros estamos desarrollando una vacuna nuestra aquí en la Universidad en La Plata. Así que si quieren otro día podemos hacer una nota y les puedo contar algo de eso. Bueno, cómo no, si quieren la semana que viene ningún problema lo hacemos, doctor, pero ningún inconveniente. Perfecto. Bueno, 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 con todo gusto. Acá la profesora ya, la profesora, la productora me da el ok y me levanta el pulgar así que la semana que viene lo tenemos de vuelta y nos habla y nos da las referencias de esta vacuna que realmente también es muy importante. Así que hasta la semana que viene, doctor. Un abrazo. Bueno, con mucho gusto. Un abrazo. Que tengan buenas tardes. Igualmente. Gracias por su tiempo en aire de Santa Fe. Guillermo Docena, doctor en bioquímica, en realidad, es investigador del CONICET y además es una de las personas y científicos que estuvieron a cargo de los estudios en la combinación de vacunas de estas segundas dosis. Y con este adelanto que realmente es muy importante, mañana del Ministerio de Salud de la Nación se va a anunciar que la combinación de vacunas de segundas dosis es segura.